Colombianos, es gravísimo lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación. Tan solo faltándole dos meses larguitos al fiscal Barbosa y queriendo dejar a Marta Mancera como fiscal encargada, pues señores, archivaron el caso de narcofiscales donde pues Marta Mancera estaba involucrada. Resulta que la Fiscalía General de la Nación anunció a través de un comunicado de prensa que se decidió archivar el proceso de la vicefiscal Marta Mancera por el caso de los narcofiscales. Esto debido a que el narco alias El Médico y la abogada de narcos Ruth García se retractaron de los señalamientos contra la funcionaria de la Fiscalía. Muy raro esto, señores, y es increíble que pase tanta impunidad en este ente de control. Mancera, quien ocupa el segundo cargo más importante de la entidad, había sido denunciada en el año 2021, supuestamente al beneficiar a algunos fiscales que tendrían nexos con el narcotráfico en Valle del Cauca. Sin embargo, la entidad no halló evidencias al dicho señalamiento. Y adivinen quién dio la orden de archivar esto. ¡Ay, Dios mío, señores, lo creen a uno pendejo! El comunicado dice, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación que cursaba en contra de la vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, con ocasión de una denuncia anónima que llegó a varios correos institucionales el 29 de junio del 2021, y otras dirigidas por el señor Gonzalo Guillén, las cuales en su mismo sentido citaban posible favorecimiento a funcionarios de la sección alcalí, investigados por presuntos actos de corrupción y otras actuaciones aparentemente contrarias a la ley, mientras desempeñó cargos directivos en Valle del Cauca y en su condición de vicefiscal. ¿Cómo la ven? Después la fiscalía expresó que al hacer estas distintas investigaciones del caso, le resultó imposible explorar y reconocer alguna hipótesis delictiva de esta funcionaria. O sea, métannos los dedos a la boca a ver si mordemos, señores. Es increíble, este ente de control le ordena a sus fiscales encargados que archiven esta investigación, no por voluntad propia, porque estas personas son subalternas de Francisco Arbosa y de Marta Mancera. Dice el comunicado, Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respete intervención o favorecimiento a alguna persona. Asimismo, se constató que las actuaciones en contra de los funcionarios citados en las denuncias como los presuntos responsables de actos de corrupción, tienen un importante y efectivo avance investigativo y judicial. Finalmente, el documento concluye que por todo lo anterior y en estricto cumplimiento de la norma penal y la jurisprudencia que rige la materia, el fiscal a cargo de la indagación no encontró configurado un delito que comprometería a la señora Mancera. Pero vamos a ver las reacciones sobre esta noticia que realmente deja un sabor sí amargo porque a esta gente le queda muy poco. Pues Miguel Ángel del Río dice, También Angélica Monsalve le hace una dura advertencia a Marta Mancera. Dice que ni se atreva a la funcionaria Marta Mancera ordenarle a su subalterno fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema que le archive la denuncia contra ella y el señor Pacho el Malo porque hay 50 gigabytes contenidos de audios, videos y documentos que la relacionan directamente a ella, a Barbosa, a Víctor Forero, a Luisa Obando y otros. Y esto lo decimos por esta investigación pues que se da en Buenaventura y la corrupción que hay de allá. Según esto, porque había un fiscal encargado de Buenaventura pues ayudando a exportar polvo blanco y que esta gente de la fiscalía pues no investigó a este señor sino por el contrario. Lo trasladó apenas estalló el escándalo. Este es otro caso señores y hay pruebas, ¿no? Vamos a ver si intenta archivar también esta investigación. Dice, no les va a pasar como el caso del grupo Aval y Odebrecht que en Colombia nada pasó, pero sí en los Estados Unidos de América. Le recuerdo a Mancera y a Barbosa que en Estados Unidos existe el delito de conspiración en referencia con el tráfico de drogas y ellos no dejan a nadie por fuera. Pues vamos a ver señores aquí la advertencia de la fiscal Angélica Monsalve. Y también algo muy sorprendente es que Gonzalo Guillén, antes de conocer esta noticia, recibió un correo advirtiendo que iban a archivar esta investigación de esta señora Mancera con alias El Médico. Gonzalo Guillén dice, advertencia, el siguiente mensaje que acabo de recibir de fuentes de la fiscalía puede causarles vómito a quienes lo lean. ¿Qué dice el mensaje? Pues lo siguiente. Respetado señor Guillén, de manera atenta quiero poner en su conocimiento que desde el día viernes, primero de diciembre, el fiscal coordinador de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, ¿recuerdan a este señor? El que solicitó la preclusión de Álvaro Uribe Vélez, pues ese es el delegado ante la Corte Suprema para archivar el caso de Mancera. Increíble. Está solicitando a los fiscales 4, 9 y 12 despachos que actualmente adelantan procesos contra Mancera que para antes de iniciar la vacancia judicial archiven los procesos donde figura como denunciada la vicefiscal Marta Mancera. Lo anterior en cumplimiento a la orden dada por el fiscal general, ¿quién? Barbosa, ¿no? Y la propia Marta Mancera, persona última que quedará encargada de la Fiscalía General por sus vacaciones que tomará el señor Francisco Barbosa y el inminente nombramiento del nuevo fiscal general de la nación. Por tal razón, al quedar la señora Marta Mancera encargada del cargo de fiscal general, la fiscalía pierde competencia para investigar y no podría ordenar el archivo de los procesos que se le siguen en su contra. Linda jugadita de la fiscalía, ¿no? Y ellos salen a posar de que no encontraron méritos, ¿no? Increíble, señores, hasta dónde llega el grado de impunidad de este ente de control. Vamos a ver si con la nueva fiscal, pues sí, realmente se despiertan estos casos de corrupción que no han dejado, pues, investigar a fondo, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que se aprobó, pues, la reforma a la salud en Cámara de Representantes, los uribistas, Cati Jubinado y todas estas personas que estaban en contra, pues, andan desesperados y, pues, ya el Senado y el Centro Democrático amenazó que tan pronto llegue este proyecto de ley allá, pues, tratarán de todas las formas tumbarlo, ¿no? Pues, hubo unas duras críticas de Iván Duque y Cati Jubinado por esta aprobación de esta reforma. Y es que este proyecto de ley fue presentado hace nueve meses ante el Congreso de la República. Propone una profunda transformación del sistema de salud de Colombia. Uno de los elementos claves de la reforma es la reconfiguración de las EPS en gestoras de salud, un cambio que busca optimizar la administración de recursos y la prestación de servicios. Ante este proyecto, que superó ayer su segunda gran prueba en el Congreso, el expresidente Iván Duque hizo un llamado al Senado donde continuará la discusión, para salvar el sistema de salud del país, teniendo en cuenta que el próximo paso para la reforma sería en el debate de la Comisión Séptima de la Cámara Alta. Duque argumentó que la reforma amenaza con impulsar un modelo que, según él, recuerda a las épocas del Seguro Social y constituye un riesgo para el bienestar social. Estas son las mentiras que intentan configurar, pues, esta derecha colombiana. Ellos dicen, quieren volver a las épocas del Seguro Social y activar un sistema de atraco político al bienestar social. Se dicen progresistas los que defienden ese esperpento de reforma, pero en realidad son pobrecistas porque van a arruinar la salud de 50 millones de personas. Para Duque, el proyecto es impulsado por el populismo, demagogia y odio a la participación mixta entre el sector público y privado. El expresidente también hizo un hincapié en la necesidad de mejorar el sistema de salud, pero no a través de su destrucción. Él dice textualmente, tanto en el Senado como en las Cortes se defenderá el derecho a una salud digna y de calidad. El sistema de salud ya mostró sus fortalezas en el COVID-19. Podemos siempre mejorar el sistema, pero destruirlo no. La victoria en la Cámara que están cacareando es un llamado a la defensa irrestricta de la salud de todo un país. Y pues también otra de las que se quejó fue Katy Jubinao. Expresó su análisis sobre la aprobación de esta reforma y dijo, La reforma tiene muchos problemas, por eso yo cuestiono tanto esto. Es porque la mayoría de la reforma es problemática. Parte de su diagnóstico equivocado para empezar. Pero ¿qué dijo Katy Jubinao en su cuenta de Twitter y por qué dice que esta reforma no le conviene al país? Ella dice, voté no a una reforma a la salud que no solucionará la crisis financiera del sistema, la agravará, no está centrada en el paciente ciudadano, sino en quien maneja la chequera, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina el decreto fundamental a la libre elección, no fortalece los controles anticorrupción, los debilita, crea nuevas burocracias y políticas y mantiene el manejo clientelista de hospitales públicos. Siempre ha estado así, ¿no? No resuelven la oportunidad en citas médicas ni la escasez de especialistas, ni contiene ninguna disposición concreta para la salud rural, no apropia recursos para formalizar el talento humano en la salud, plantea una transición imposible que derivará en el colapso del sistema. Es probablemente la reforma más viciada en los últimos años en el Congreso. Difícilmente resistirá el examen de la Corte Constitucional. Ellos dicen que se va a caer en la Corte, que tanto debate y tanta vaina, pues terminará tumbándola. Y pues Miguel Abraham Puelopolo, el experto congresista de Cámara, dice, vergonzoso como la Cámara de Colombia, se vendió por unos puestos y con ratos a Petro, para probarle la reforma a la salud y sus facultades especiales. Es aberrante y el pueblo tiene que saber quiénes fueron. Vamos a ver qué dice este señor. Dimos la pelea, batallamos con los dientes y con las uñas. Ustedes fueron testigos en muchas ocasiones. ¿Cómo logramos romper el corum en Cámara para lograr frenar el avance y el ascenso de esa nefasta reforma a la salud de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que nos iba a llevar, no a un sistema de salud como los países desarrollados, sino a un sistema parecido al de Cuba y al de Venezuela? Una reforma a la salud que no contaba con ningún aval fiscal, ni con ningún estudio técnico serio. Una reforma que le costará a los colombianos 114 billones de pesos. Que eso es como si hoy se hubieran aprobado en el Congreso nueve reformas tributarias que va a golpear el bolsillo del pueblo colombiano. Este señor sí mete muchas mentiras. Les apuesto que no se ha leído la reforma a la salud, ¿no? Que es bastante, pues, extensa. Y este señor, pues, solo sale a cacarear lo que le dicen, pues, los que están detrás del poder, ¿no? Una reforma a la salud que va a acabar con el sistema que hoy tenemos, que aunque no es perfecto, es uno de los mejores del mundo y se ha demostrado que ha sido efectivo en temas de cobertura y que hemos mejorado en calidad. Pero no. Ellos quisieron destruir este sistema de la salud con esta reforma y todo gracias a esos políticos vendidos de esos partidos que en breve vamos a revelar sus nombres para que el pueblo colombiano lo sepa. ¿Quiénes fueron los que se vendieron y los que destruyeron el sistema de la salud en Cámara de Representantes? Se acabó de aprobar el artículo 122 y el artículo 123 de la reforma a la salud que le da facultades especiales a Gustavo Petro para que haga lo que se le venga en ganas con el sistema de salud de Colombia. Ya ahora prácticamente esta reforma pasa a Comisión Séptima del Senado y esperamos que ahí sea frenada o que sea frenada en plenaria del Senado. Y si no, y si el Congreso no tiene la autonomía y la independencia para frenar esto, quedamos en manos de Dios y de las cortes de este país. Nosotros seguiremos trabajando por el pueblo colombiano y desde mi curul seguirá haciendo todo lo posible para defender la salud de los colombianos. Todavía esta batalla no está perdida. Bueno, esto es lo que dice el señor Polo Polo. Lamentable que piensen así, ¿no? La señora Cati Cuginao también pues atacando. Pues salieron la parte positiva. El congresista Alejandro Campo dice Aprobada la reforma en la Cámara de Representantes, no se dejen meter el cuento. Tenemos la esperanza que la salud de los colombianos mejore para todos y todas. Escuchemos al representante. Aprobada la reforma en la Cámara, aprobada los artículos que le dijeron. Y les quiero decir, no se dejen meter el cuento. Uno, no es verdad que desaparece la aseguración. Todos nosotros seríamos asegurados en una entidad. Dos, lo que pasa es que esa entidad se va a llamar es hora de salud y no va a manejar la plata de los colombianos, sino que les va a pagar directamente. ¿Por qué va a pagar directamente? Pues porque las EPS le pagan a sus clínicas, le deben alrededor de 22 billones de pesos solamente hasta el año 2022 y el sistema social y sostenible le están quebrando. Ellas se engordan, sus dueños se enriquecen y la salud se quiebra. Tres, va a haber toda la auditoría. Ellos van a auditar, el Estado va a auditar y vamos a poder ver dónde están los recursos. Vamos a ver cuánto vale la operación, vamos a ver cuánto vale cada procedimiento médico. Cuatro, muy importante, se van a fortalecer los sitios más alejados de Colombia donde no tenían derecho a la salud. Pero vamos a tener además el cánico, el caminín, en todas partes, una red de prestadores que permite que tú escojas cerca a tu casa un prestador al que tú quieras ir. No como el que la EPS te dice a dónde te manda el bravo. Y quinto, muy, 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 pero muy importante esto, vamos a tener un modelo que previene la enfermedad. Un modelo que va a hacer todo lo posible por prevenir, eliminar y hacer que tú no te enfermes. Te van a educar, te van a visitar, detección de enfermedades tempranas para que no tengas que ir al nivel máximo a que tú no llegues infectado. Así que no comas cuenta, esta es la reforma a la salud. Vamos a cambiar la vida a millones de comitados para bien, para bien. Estamos cumpliendo y esto va a ser un éxito. Va a ser mejor lo que teníamos. Estamos contigo. Esto es lo que dice Alejandro Campo. También Carolina Corcho salió a pronunciarse. Celebro el avance en el trámite de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Mi reconocimiento a los valerosos ponentes de la reforma de los diversos partidos, a las mayorías parlamentarias, que fueron definitivas en difíciles momentos, pues en que se intentó frustrar la esperanza de que Colombia se logre el derecho fundamental a la salud. Desde mañana temprano, estaré en diversos medios de comunicación antioqueños explicando los alcances de lo aprobado en medio del recorrido que adelanto en mi ciudad de Medellín en la necesaria labor pedagógica. La lucha continúa, ¿no? Uribe Vélez dijo, el gran avance social de Colombia ha sido la salud, el más rico y el más pobre atendidos de modo igual en el mejor hospital. Como no, señores, la política destruye este avance. Ojalá se hagan todos los esfuerzos pedagógicos y de debate contra esta reforma, ¿no? Invita a que, pues, no se lleve a cabo esta. Y pues aquí le dicen, no, señores, presidente, no se queden dando patadas de ahogado si se le ahogó el negocio a algún amigo que empiece otro emprendimiento con esos billones que dejó de pagarle a las clínicas y hospitales. El único avance social lo había dado Ernesto Samper con el CISBEN. Eso sí era avance social, ¿no? Pues aquí dice esto el señor Álvaro Uribe Vélez que dice que toca ir en contra. Y claro que sí, aquí salieron manifestándose el señor Miguel Uribe y dice, ahora en el Senado haremos todo lo necesario para frenarla. Petro pretende llevarnos a la corrupción e ineficiencia del seguro social. Igual que las palabras del señor Iván Duque. Parece que piensan es con los pies, ¿no? Malas noticias para los colombianos. Se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes la reforma a la salud. Una reforma que pretende devolvernos a lo peor del seguro social, a su corrupción, a su ineficiencia, estatizar por completo la salud y entregársela por completo a las mafias locales. Esa es la propuesta de Gustavo Petro. A Gustavo Petro no le importa la salud de los pacientes. Le interesa la plata y los puestos para fortalecer su proyecto político. Es evidente que esta reforma no sirve, pues además de haber sido construida sobre premisas falsas, es decir, se inventaron problemas para justificar la reforma, crear una crisis explícita, asfixiando el sistema, extorsionándolo con los pagos para generar un problema y justificar la reforma. Y además, los problemas que diagnostica no lo soluciona. ¿Qué? Paradoja. Para finalizar, es un capricho ideológico, absolutamente trasnochado. Los problemas no pueden seguir discutiendo, se deben solucionarse. Y para solucionar lo que no funciona, no se puede destruir lo que sí sirve. Es por eso que desde el Senado vamos a dar la pelea. Y me comprometo con ustedes a dar la pelea para evitar que esta reforma pase. Pero lo más importante, es decir que no le cabe ninguna modificación a esta reforma. Pues de entrada, es una contradicción en su elaboración. Pues por un lado, contempla la estatización por completo, como la quiere Gustavo Petro, y la defensa paupérrima del sistema actual, que es prácticamente la unión del sector público y privado. Es decir, en su esencia es contradictoria. Su implementación sería imposible. Implica unos gastos administrativos absolutamente altos, que ni siquiera el gobierno puede asumir. Como ustedes bien saben, nunca entregaron el aval fiscal, y nunca hubo certeza sobre los costos administrativos de esta reforma. Es por eso que no se puede modificar. Debe ser absolutamente, debe ser archivada. Y debemos construir una alternativa con los usuarios, con los expertos, con los académicos, con todos los actores, y por supuesto con todas las orillas políticas. Porque el único interés debe ser mejorar el sistema. Entre otras cosas, como quedó evidenciado en el pasado, atender estos problemas que aún persisten en el sistema de salud, que además deben ser mejorados, pues no requiere una reforma. Requiere voluntad, liderazgo y presupuesto. Y el presidente Petro no está dispuesto a hacerlo. Así que aquí seguimos dando la pelea, lo vamos a hacer. Y vuelvo, repito, mala noticia de la aprobación de la reforma a la salud. Pero no pierdan la esperanza, seguimos aquí trabajando. El señor Miguel Uribe, el del fin del Congreso. También otro, que salió a pronunciarse, es el señor Ciro Ramírez, que está con investigaciones a sus espaldas, y que no ha pasado nada, ¿no? Pues el señor del Centro Democrático, dice que hará lo que esté en sus manos, para que se hunda la reforma a la salud. Pues terrible, ¿no? Increíble que esta gente del Centro Democrático no quiere que se le quite el negocio a estas EPS. Escuchemos qué dice. Yo me sorprende que muchas personas hoy, que acompañaron a Gustavo Petro, hoy se sorprendan de esta reforma. Lo segundo que quiero decir es, estamos tan abiertos, Andrea, que tenemos un proyecto de ley estatutaria radicada en la Comisión Primera del Senado, que son nuestras propuestas. En el momento que radicó el gobierno la reforma a la salud, al mismo tiempo radicamos un proyecto de ley ordinaria de la salud, y en diversas reuniones con el presidente de la República, Gustavo Petro, como partido de oposición, le hemos expuesto todas nuestras preocupaciones del proyecto de gobierno, y cuáles deberían ser las propuestas para no destruir lo que hoy existe, sino corregir lo que falta por corregir para tener un sistema de salud mucho más eficiente, mucho... Las mismas palabras de aquí del señor Miguel Uribe. Pues Alejandro Campo le dice, es increíble el ánimo de destruir algo que se ha convertido en una necesidad y exigencia del pueblo colombiano, reformar el sistema de salud. Senador Ciro Ramírez, lo invitamos a construir y debatir. El país necesita esto, no declaraciones temerarias y revanchistas, porque miren lo que dice. ...con mejor prestación y remuneración a los profesionales de la salud, que el Estado llegue directamente a la Colombia profunda. Entonces, hemos estado demasiado abiertos, tanto que hemos expuesto abiertamente nuestras preocupaciones, y hay dos proyectos del Centro Democrático en el Congreso de la República sobre la posición del Centro Democrático para que llegáramos a una concertación. Aquí el que no está abierto, Andrea, es el gobierno, que dice que es la forma como ellos quieren y punto, que es estatizar un sistema, que es fragmentar todo un sistema en la parte de servicios y lo que nosotros hemos repetido es que no se puede legislar contra la evidencia. La evidencia está muy clara. Es que no lo dice el Centro Democrático, lo dice medio país, incluso más de medio país, expertos, gremios, científicos, médicos, exministros, exviceministros, y no un gobierno del Centro Democrático, de muchos gobiernos. Es un sistema que se ha construido durante los últimos 30 años con gobiernos de izquierda, de centro de derecho, como lo quieran llamar. Y lo más importante, Andrea, es que el Centro Democrático siempre ha estado dispuesto a conversar con el gobierno, con el ministro de salud. Pero es muy difícil conversar cuando ellos quieren imponer. Y yo le puedo asegurar que el Centro Democrático hoy, en el Senado de la República, desde la Comisión Séptima, hará todo lo que esté a sus manos. Para que esta reforma sea un segundo. Además, que ya viene recogiendo muchos vicios de forma, y recordemos, que la Corte Constitucional tuvo la reforma tributaria del expresidente Duque por la no discusión de muchas proposiciones, asunto que ha venido ocurriendo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Vamos a ver cómo se lleva esto en el Senado y que llegue a buenos términos. Terrible esto, que tenga que pasar por Cámara y después por el Senado y después por la Corte Constitucional. Es un largo camino y pues será que tocará esperar seis meses más para que se aprobara esta reforma, señores, porque esto sí lo dilataron alto. Nueve meses debatiéndola y no la querían aprobar. Pues también aquí tenemos al Ministro de Salud donde pues le canta la tabla al gobierno anterior sobre cómo hacían el negocio con las unidades de cuidados intensivos. Tenemos un Ministro de Salud que sabe de salud, cuida a los usuarios y nos deja meter los dedos a la boca. Esto es lo que dice aquí el señor Jaramillo. Y muchos se los pagaron, les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. triplicaron las camas de cuidados intensivos porque fue un negocio. Era para salvar a la gente pero el negocio estaba ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar la unidad de cuidados intensivos como la ampliamos aquí. Ninguno pusimos unidad de cuidados intensivos en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Yo, salvo mis niños, salvaba a mis niños en Bucaramanga, en Ibagué, en Suecia donde estuve siete años y medio, en la unidad de cuidados intensivos. Hay que tener respeto por las unidades de cuidados intensivos, hay que tener respeto por las enfermeras, por los médicos. Porque ahí es en donde salva la verdadera vida. Eso no es entubar en que tenemos un equipo de respirador. Se generan más muertes con eso que con cualquier otra cosa. Pero miren ustedes, el 2022 también es vital de 578 mil millones de pesos, utilidad neta de 226 mil y tengan ustedes aquí en cuenta caja, caja, efectivo, 848 mil. Sanitas, ¿no? Estamos hablando de Sanitas. La EPS que más chilla, que amenaza, con que ha amenazado con que en septiembre ya no iba a prestar más servicios. Ahí ya pueden ver ustedes las columnas como el negocio va para arriba por los días. Más clínicas, más de todo. Y aquí vienen a chillar y le piden un PRI que lo piden son las personas que están en dificultades. Aquí están. ¿Cómo quedan en evidencia, los datos y todo eso? Sanitas para arriba y diciendo que está en crisis. Sin embargo, no le pasaba ni le pagaba a Cruz Verde el dinero que les debía. Ahora van a contratar otra distribuidora de medicamentos. Aquí quedan desenmascarados, señores. Lamentablemente, el Centro Democrático no aboga por esta reforma a la salud en el Senado. Esperaremos el debate que se dé en la comisión y también en plenaria. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, díganos qué piensan de esto que acaban de archivar de la señora Marta Mancera, vicefiscal. Va a tomar las riendas porque el señor Barbosa se va dos meses antes de terminar superior, se va de vacaciones. ¡Ah! Increíble lo cínico que dice este señor y realmente no se preocupa por destapar estos casos de corrupción. Si no lo hizo en cuatro años, ¿qué le vamos a pedir? Y por otro lado, díganos qué piensan también de esta reforma a la salud que fue aprobada y que el uribismo intentará y amenaza con no dejarla pasar en el Senado. Otra lucha campal en debates en esta comisión. ¿Se retirarán de quórum? Esperaremos a ver. Colombianos, hasta acá este video. Compartan, suscríbanse y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.